Y déjeme contarle, por otro lado, gráveme mi querido don David, que Claudio X. González, que usted ya conoce perfectamente, el hijo, el junior sexagenario, este personaje que ha habilitado una unidad de investigaciones especiales periodísticas, pues bueno, ha estado prácticamente ya no golpista, sino delirante en su golpismo, y está llevando a cabo una campaña con ayuda de sus medios de comunicación aliados, con sus políticos aliados, pues de golpeteo en contra del presidente López Obrador, pero tengo la impresión de que ya ha caído en el delirio. Pero para hablar de eso me da muchísimo gusto recibir aquí en Sin Censura y saludar a un personaje histórico dentro de la caricatura, dentro del cartón, dentro de la historia ya de la intelectualidad mexicana. Querido Rafael, Rafael Barajas del Pisgón, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Rafael? No, pues encantado de estar aquí contigo, Ricardo, es un gusto estar aquí contigo, aunque te pasas luego con los calificativos, pero me da mucho gusto estar contigo. No te pasas con los calificativos de Claudio, eso es otra cosa. No, hombre, al contrario, esa es la realidad, mi querido Rafa. Por ahí estaba yo viendo el otro día algo de tu trabajo y me quedé muy emocionado. La verdad, estaba yo viendo ahí los trabajos que hiciste con el gran cronista de Portales y me estaba yo acordando de eso. Y dije, no, hombre, Rafa, histórico. Rafa, me da mucho gusto saludarte, pero ¿tú crees que se está pasando Claudio X González? Yo sé que es un personaje golpista, pero ya está cayendo en el delirio, en la injuria. ¿Tú cómo ves a Claudio X González en junio? Mira, yo lo que lo que veo es que en general la oposición mexicana está en una situación de descontrol y que de hecho están incluso hechos bolas con sus propias narrativas. Si algo tiene la derecha mexicana es que tiene el control de los grandes medios de comunicación. Y entonces ahí puede decir, ese ha sido su gran bastión y desde ahí puede lanzar campañas de descrédito, campañas de mentiras muy radicales. Y luego dicen cualquier cosa y la sostienen justamente sus ataques mediáticos, su embestida mediática sostiene esas narrativas. Pero yo sí creo que están entrando en una fase de debilidad tan acelerada que ya ni siquiera los grandes, este aparato mediático puede sostener lo que dicen. Hace unos días salieron dos cosas muy fuertes, demoledoras diría yo, sobre Claudio X González. La primera es lo que saca Álvaro Delgado, que publica, entre otras cosas, un video en el que vemos a Claudio X González presumir ante un grupo de empresarios de que él es el que impulsa la reforma educativa. Incluso él presume de que le da órdenes al entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño. Le dice, no, esto no es de gambeteros, Aurelio, esto es de goleadores. No queremos gambetas, queremos goles. Y luego se lanza a decir que los maestros son unos pinches delincuentes y dice, bueno, los dirigentes magisteriales y luego aclara, no, 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 estoy hablando de los dirigentes magisteriales, no de los maestros. Pero luego dice con toda claridad que esto es una, que es una cuestión, una cuestión de defensa del Estado de Derecho y llama a la mano dura. ¿Qué significa esto? Esto significa que Claudio está detrás de la reforma educativa y de la mano dura con la que se impulsó la reforma educativa. Esta mano dura implicó el encarcelamiento injusto de decenas de maestros y líderes magisteriales e implicó también el caso de Nochixlán, donde hubo varios muertos y más de 100 heridos o cerca de 100 heridos. Es decir, perdón, lo que está diciendo ahí Claudio X. González es muy grave. Está así, se está en privado, fíjate, pero es en privado, está en privado presumiendo de que él impulsa estas cosas. Y me llama poderosamente la atención que esto se combina con un reportaje que hace Contralínea, en el cual Nancy Flores denuncia, entre otras cosas, que Claudio X. González recibe financiamiento de la USAID, que es un hecho, está documentadísimo, que es un organismo derivado de la CIA, como el National Endowment for Democracy y todas estas cosas. Y que también recibe dinero de su papá, X. González Laporte, del señor Díaz Morodo, de varias empresas poderosas mexicanas, ¿no? Y que ese dinero se utiliza, entre otras cosas, para patrocinar amparos contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, contra el Tren Maya y para hacer campañas de descrédito contra el gobierno. Es decir, perdón, esto es una traición. Es decir, esto es muy grave. Es decir, todo lo que se dijo es muy grave. Y al lado de esto vemos una campaña, vemos también actuando a la Suprema Corte ya como un bastión del viejo régimen, ya como un aparato al servicio del viejo régimen y haciendo cosas que son verdaderamente insostenibles, ¿no? Entre otras cosas, echan abajo el Plan B. Entre otras cosas, ordenan que se reúna una comisión de las cámaras para nombrar al agente del INAI. Es decir, toman todas unas medidas que son increíbles. Por ejemplo, también tenemos al juez Gómez Fierro diciendo que ahora sí van a parar la ley de la industria eléctrica. Es decir, es una Suprema Corte que está actuando no como uno de los tres poderes de la Unión, sino como si fuera el poder supremo de la Unión, diciéndole, queriéndole decir al Ejecutivo, queriéndole decir al Legislativo cómo debe de actuar. Y bueno, ahí, perdón, pero están totalmente fuera de lugar. Cuánti más que se trata de una Suprema Corte que tiene un problema de credibilidad muy severo. Hay organismos, hay aparatos del Estado cuya fuerza reside estrictamente en su credibilidad. Es el caso de los medios. Si los medios no tienen credibilidad, no tienen fuerza. Si el poder judicial no tiene credibilidad o si su credibilidad está en juego, pues no es eficaz. Y esto es justamente lo que se está viendo. Y hemos visto un poder judicial que además de estas medidas, ha tomado, de estas medidas contra los otros dos poderes, ha tomado una serie de medidas que son muy cuestionables. Ha soltado a narcotraficantes, además con algunas lógicas que son increíbles. Por ejemplo, piden la liberación del Güero Palma en el lapso de tres horas. ¿Cuándo habías visto tú que un juez ordenara la liberación de un capo que además ha sido peligroso y que mediáticamente es muy conocido, en tres horas? Es decir, esto es verdaderamente absurdo. Es una Suprema Corte que, entre otras cosas, ha liberado las cuentas de Carlos Cárdenas Palomino, de Genaro García Luna. Es decir, es una Corte que está tomando decisiones que son muy cuestionables. Es la misma, digamos, es el mismo Poder Judicial que condena a Roxana Ruiz, una mujer que es violada y que después mata a su violador. La acusan por exceso de, ¿cómo dijeron? ¿Cuál fue el término? Exceso de legítima defensa. A mí me pareció increíble. Entonces, estamos ante todo este proceso. Hubo el otro día un acto frente a la Suprema Corte. Ahí estuvo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac. Ahí estuvieron otros compañeros. Y en ese acto, además, fue un acto totalmente pacífico, pero sale después... Sale después López Dóriga a decir que hubo un altercado de violencia y vemos un video en el que gente se hace de palabras. En fin, eso... Cosa que no es un acto de violencia. Pero después aparece un video en el que se ve cómo los periodistas de López Dóriga son los que provocan el enfrentamiento, ¿no? Es decir, estamos... Es curioso. Ante una lucha de poderes y ante también una lucha de narrativas. Y esta lucha de narrativas incluso abarca el caso del Estado de México. Porque en el Estado de México, ahorita, es decir, hemos visto las encuestas y todas las encuestas colocan a Delfina, la candidata de Morena, entre 15 y 20 y tantos, 22, 23 puntos arriba de su más cercana rival que es Alejandra del Moral, ¿no? Pero en fechas, en unos días, hace unos días empieza a salir la narrativa de que, oh, Alejandra del Moral ahora sí ya alcanzó a Delfina, entonces se puede dar un golpe. Y perdón, es también una batalla de narrativas. Porque si tú revisas lo que está pasando en el Estado de México, no hay una sola encuesta que hable de que Delfina ya quedó abajo de Alejandra del Moral y que Alejandra del Moral le dio la vuelta. Es decir, que una candidata, que un candidato rebase o remonte de 15 a 20 puntos en cuestión de días solo se explica porque ocurre un descalabro terrible, porque le encuentran vínculos con el crimen organizado, porque pasa algo muy grave. Esto no ha pasado. O bien ocurre cuando se quiere construir una narrativa para hacer fraude electoral. Y esto lo vimos claramente en el 2006 cuando de repente en las encuestas surge la encuesta de esta G.A. Isa que dice no, Felipe Calderón ya rebasó a López Obrador. Y esto fue la preparación del fraude del 2006. Entonces es muy interesante porque estamos ante una narrativa muy importante, que busca por parte de la oposición, que busca establecer la lógica de que estamos ante una dictadura. Ah, bueno, además está el tema del caso del ferrocarril de Germán Larrea, que hay una negociación, hoy nos aclaran cómo está el asunto. Y en esta aclaración que hace Andrés Manuel López Obrador resulta que estaban Germán Larrea tiene una concesión que vence en el 2028, fíjate, en 2028, y que dentro de unos años nada más, y ahorita tiene una concesión de vía que es estrategia para la construcción del transísmico. Entonces, el gobierno está negociando con Germán Larrea y de repente Germán Larrea se atrinchera, empieza a tensar la cuerda, y hoy nos enteramos que está pidiendo 9.500 millones de pesos por un derecho de vía de cuatro, de cinco años. Eso es verdaderamente increíble, ¿no? Y entonces el gobierno efectivamente toma la vía, le garantiza el paso a Germán Larrea, ¿sí? Pero toma la vía porque tiene esas facultades. Entonces, claro, la narrativa del reforma, la narrativa de estos diarios es un gobierno que expropia, si expropian a Germán Larrea mañana, te expropiarán tu empresa, te expropiarán tu casa. Pero fíjate, son narrativas muy fuertes y el problema es que la narrativa, las narrativas que está estableciendo la oposición es una narrativa que está fundada en mentiras y la narrativa del otro lado es una narrativa que está fundada en hechos. Por ejemplo, acusan de violentos a la gente que se manifiesta frente a la Suprema Corte porque llevan porque llevan ataúdes con los nombres de los jueces. Perdón, esto es muy común. Si la gente de la Cuarta Transformación se indignara cada vez que hace una cosa similar la gente de la derecha, bueno, pues no cabríamos de la indignación, estaríamos todo el tiempo en llamas. Recibimos todo el tiempo amenazas de muerte, amenazas de todo tipo y estos señores ven eso que es una forma de protesta muy común, ven cómo están tratando por ejemplo los franceses a Macron, ¿no? Que lo queman su efigie, ta, 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 y este, pero fíjate, arman toda esta narrativa diciendo que esto es una, la Cuarto T, la Cuarto T es violenta, es agresiva y tal, tal, pero ponen de lado lo que yo te comentaba al principio, no han tocado el hecho de que detrás de la matanza de Nochistlán está Claudio X. González y ahí sí hubo muertos de adeveras, ahí sí hubo heridos de adeveras, ¿sí? Y eso sí fue un acto de violencia brutal del Estado impulsado por el actual dirigente de la oposición, ¿sí? Y ahí sí no dicen absolutamente nada, es un régimen de hipocresía, es una lógica de hipocresía increíble, ¿sí? Y yo lo que digo es que lo que nosotros tenemos que hacer siempre es atenernos a la verdad, porque estas narrativas fundadas en mentira se caen con mucha facilidad, se cayó ya la narrativa de Germán Larrea de que esto era una expropiación injusta y autoritaria, se cayó ya la narrativa de la Suprema Corte, se cayó ya la narrativa de López Dóriga de que se agrede a sus reporteros, se cayó ya la narrativa de que Norma Piña es una víctima inocente de este, digamos, de agresiones machistas, se cayó ya la narrativa de que la reforma educativa estaba hecha por el bien de México, perdón, es decir, es una guerra de narrativas, lo único, lo único que los sostiene, que sostiene la narrativa de las derechas es el enorme aparato mediático que sigue controlando, pero ese también está entrando en una crisis profunda y es una crisis de credibilidad, sin credibilidad ese aparato mediático no funciona, perdón, creo que me extendí, no sé tú qué opinas. No, claro que sí, Rafa, yo te quiero preguntar justamente ahora que estás hablando y que todos estos personajes se tocan de alguna u otra manera, la narrativa, esta narrativa golpista y que intenta imponerse, se impondrá hoy ante la encuerada que le ha dado Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a una de las contratistas de Norma Piña precisamente, estamos hablando de contratos de millones de dólares que le dio Norma Piña y que sigue además colaborando ahí en el Consejo de la Judicatura, dice Pablo Gómez por extraña razón, pero es un personaje esta mujer vinculada a Genaro García Luna, no sé tú cómo lo veas, pero yo no me imaginaba que podría existir pues este puente que va de Norma Piña, una pues una contratista de la corte, contratista de la PVP hacia Genaro García Luna y estamos hablando de millones de dólares, tú cómo ves esa encuerada. bueno, es otra de las narrativas que se caen, es que es una cosa increíble, porque te dicen que no, que ellos están actuando conforme a derecho y que si algo se ha hecho mal y si se liberan narcotraficantes es estrictamente porque están mal hechas las averiguaciones y que hay que ver dónde estuvo mal integrado el expediente pero en este caso tú estás viendo es decir, lo que está documentando Pablo Gómez aquí es un vínculo económico directo muy fuerte ¿sí? entre el vamos entre lo que fue la mafia esta organización lo que se ha dado de llamar la mafia de García Luna ¿sí? el cártel de García Luna que dicen dijeron mencionaron en el juicio de Brooklyn ¿sí? y la actual Suprema Corte aquí tenemos un problema muy serio es decir ¿qué credibilidad puede tener una corte que contrata a alguien que fue operador de los negocios de García Luna? y mira se ha dicho bueno es que esta mujer Sonia quién sabe qué después estuvo en la Fiscalía General de la República y después pasó tal bueno eso no es culpa a nadie es decir hay que averiguar por cómo llegó a la FGR ¿no? hay que averiguar cómo fue su tránsito allá hay que averiguar qué es lo que qué es lo que hizo pero sobre todo lo que hay que averiguar es la legalidad de estos contratos porque lo que contó Pablo Gómez hoy a mí me resultó bastante escandaloso estamos hablando de millones y millones de dólares es decir es una brutalidad de dinero ¿no? y estamos hablando además de una estructura de operación y de lavado no sé si de lavado pero de operaciones financieras que quedó intacta que ha sido intocada y perdón pero es decir parece mentira ¿sí? que hasta la fecha los medios le hayan hecho el vacío todavía al caso de Genaro García Luna es decir ahora es increíble porque son narrativas estas narrativas son muy claras es decir la señora operaba para este señor hacía estas operaciones de dinero y tal tal en cambio la derecha la prensa neoliberal si tú revisas hace inferencias que son verdaderamente jaladas de los pelos ¿no? y te las quiere dar por buenas y entonces te dicen que existe el cartel de Andy te dice que José Ramón tiene un vínculo sospechoso con la jornada porque renta una casa es decir son cosas que no tienen ni pies ni cabeza y quieren hacértelos pasar como si fueran lo mismo yo estoy confiado en que a estas alturas la gente ya no está este ya no se cree fácilmente todas ya no se traga fácilmente todas estas píldoras ¿no? y que este hay una idea mucho más hay una visión mucho más crítica del país en relación a todas estas cosas no sé tú ¿qué opinas? claro que sí fíjate que Pablo Gómez de hecho sí habló de lavado de dinero habló y explicó sobre el mecanismo de extracción de dinero que va a dar a Florida y habló con todas sus letras de lavado de dinero así lo dijo estaba yo revisando porque estuve pendiente de los de los términos y habla de lavado de dinero habla de este mecanismo de extracción de dinero y habla de personajes que están demandados ante la Fiscalía General de la República no son omisiones no son cosas que se me pasó se me chispoteó no nada de eso es todo algo perfectamente pensado porque están vinculados a esta gran trama de corrupción eso debería ser un escándalo Rafa en los medios de comunicación corporativos eso debería ser de titular de excelsior del financiero de reforma de milenio pero no lo va a hacer debería ser el tema de Raimundo Riva Palacio en lugar de tratar de lavarle la cara como lo intenta hacer hoy a Germán Larrea no sé qué qué opinión tengas al respecto tienes toda la razón estamos vamos esto lo único que te revela es que todos estos medios efectivamente tienen un sesgo político y hasta de clase digo obviamente están y esto solo se explica porque todos estos medios están al servicio de grupos económicos importantes es decir prácticamente todo el aparato de medios de México el público perdón el privado perdón y parte del público el grueso de los aparatos mediáticos privados están ligados a un grupo editorial a un grupo económico poderoso y este y eso pues por supuesto que les da una visión muy específica por supuesto que ellos se van a escandalizar por las acciones tomadas alrededor de las vías del tren de Germán de Germán Larrea y por supuesto que van a cerrar los ojos ante estas operaciones financieras y sí efectivamente Pablo Gómez habló de lavado de dinero el día de hoy en la mañana entonces estamos hablando de un escándalo verdaderamente mayúsculo pero fíjate qué chistoso porque los medios siguen todavía teniendo esa capacidad es decir si bien no pueden silenciar del todo la información que sale si pueden al hacerle el vacío a ciertas notas si pueden evitar que los escándalos surjan en ciertos momentos están administrando el tiempo de los escándalos están administrando temporalmente los escándalos y eso por supuesto que le sirve a grupos de intereses a grupos específicos de interés y es un escándalo un escándalo enorme mi querido Rafa y bueno pues yo te agradezco muchísimo esta participación querido Rafa como siempre un deleite escucharte y no exagero en mis calificativos para nada para nada pero ¿con qué cierra Rafa? mira yo lo que con lo que cerraría es con una cosa muy sencilla lo que con lo que cerraría es que el viejo régimen está en crisis está está ya de retirada es decir la elección del del Estado de México puede marcar el final del Partido Revolucionario Institucional es decir el PRI con el Estado de México sobrevive sin el Estado de México no sobrevive y hay que cuidar mucho esa elección hay que cuidarla entre otras cosas porque Alejandra bueno porque el grupo Atlacomulco es experto en hacer operaciones electorales y hay que cuidarla porque hemos visto a Alejandra del Moral a la gente de Alejandra del Moral repartiendo licuadoras haciendo todo este tipo y hemos escuchado a Alejandra del Moral diciendo con toda claridad no queremos certificado de buena conducta queremos certificado de mayoría y decirle la escuchamos decirle a sus operadores ella que es jefa de operadores hagan lo que saben hacer para bien o para mal y la escuchamos decir en el último debate y esto me llamó poderosamente la atención le dice siendo que Delfina está más de 10 más de 15 entre 15 y 20 puts arriba de ella le dice bueno y vas a aceptar los resultados de la elección perdón lo que hay que preguntar ahí es lo que habría que preguntar ahí es Alejandra del Moral vas a hacer fraude porque esa aseveración perdón lo que deja ver es que si tienen armado o si tienen pensado hacer un operativo de fraude a nivel local y que todo lo demás no les importa han dejado de hacer propaganda han dejado de hacer campaña ya no están haciendo actos están la hipótesis que muchos tenemos es que están invirtiendo todo lo que tienen en operativos territoriales que me fundamenta para decir eso el historial fraudulento del PRI y las declaraciones de Alejandra del Moral diciéndoles a sus operadores quieren no quieren certificado de buena conducta quieren un certificado de mayoría entonces que se necesita yo estoy convencido que Delfina está en un nivel en que ya es inalcanzable pero este no se no menospreciemos de ninguna manera la capacidad de fraude la capacidad defraudadora del partido revolucionario institucional y lo que hay que pedirle lo que hay que buscar es que la gente salga a votar masivamente en estas elecciones y que defienda su voto que no lo venda y que denuncie los operativos de compra de votos porque entre otras cosas hay que recordar que los delitos electorales ya son delitos graves y otra cosa es lo que ocurre en Coahuila perdón donde también hay elección y ahí lo que vemos es una cosa lamentabilísima vimos como la izquierda se fractura como el PT el verde van por su lado morena va por su lado y esta fractura lo que va a hacer es que está lo que está haciendo es que está favoreciendo la llegada la permanencia perdón de el clan Moreira en Coahuila y aquí sí perdón me parece inaceptable lo que hizo Mejía Verdeja que podría ser Rafa perdóname podría ser que Coahuila se convierta en el último resquicio del PRI sí claro por supuesto además esa es la apuesta de ellos ellos lo que quieren es permanecer ahí es decir y yo y no solamente yo creo que lo de Coahuila no solamente tiene la intención de buscar que Coahuila sea el último que el PRI mantenga un bastión sí obviamente quisiera mantener todos los que pudieran pero yo también lo veo como un experimento de la oposición con miras al 2024 quieren ver qué tanto si fracturan efectivamente al digamos al al la alianza morena PT verde es decir ellos pueden conservar pueden regresar a la presidencia a nivel nacional lo veo muy difícil a nivel nacional en Coahuila es posible porque hay efectivamente mucho atraso en relación a los movimientos de izquierda, Coahuila es un estado que ha estado gobernado por el PRI desde hace décadas, y si se concreta el triunfo del PRI, el PRI llegaría a gobernar 100 años en Coahuila, date cuenta, es una barbaridad, pero estamos hablando ya no del PRI de Cárdenas o de López Mateos, estamos hablando ya de un PRI muy descompuesto, un PRI corruptísimo, el PRI de la megadeuda en Coahuila, el PRI del Fobaproa, el PRI ligado a Salinas, a Peña, el PRI de la gran corrupción, eso es lo que está en juego, y perdón, a mí sí me parece increíble, la traición de Mejía Verdeja. Pues, estaremos siguiendo los acontecimientos muy de cerca, querido Rafa, y desde luego tus reflexiones en torno a estas elecciones, sin duda históricas, que marcarán en el Estado de México, si no pasa otra cosa, porque no se necesita ser un profeta para ver que Delfina va que gana, y bueno, pues los acontecimientos difíciles en Coahuila. Te mando un fuerte abrazo, querido Rafa, y bueno, seguimos en comunicación. Un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Igualmente. Pues ya lo escuchó, público memorioso, Rafa, Rafa el Fisgón, que no nos equivocamos cuando decimos que es uno de los moneros, caricaturistas, intelectuales más consistentes ya desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación de izquierda, los medios de comunicación ahora alternativos, y que precisamente deja, como dice mi querido Vicente Serrano, la víbora chillando, la víbora chillando, y yo le voy a pedir en este punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!